Me decía llorando a una joven que está allá, que venía a darnos la gracia y decía yo he tenido la fortuna de vivir de este lado, pero los que vivían o viven de aquel lado para poder practicar deporte o venir simplemente a ejercitarse en este play era una odisea y muchos preferían no venir para no arriesgar sus vidas. Para los residentes de esta parte del carril, esta es su mena obra, este es su elevado, esta es su autopista, porque es la obra que viene a proporcionarles seguridad, que viene a dignificar su vida y que viene a traerles tranquilidad a las madres que reciben de aquel lado que estoy seguro que cuando sus hijos venían a jugar aquí, debían de estar preocupadas y en zozobra hasta que sus hijos volvieran a sus hogares. De esto se trata y es el tipo de gobierno que viene desarrollando el presidente Luis Abinader. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.